Y no vamos a subir en el ritmo y no vamos a subir en el ritmo a la noche Damas y caballeros con ustedes, Rigo Tomar No, ¿por qué no conoció a Rigo Tomar? No, 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 no ¿Cómo? No No Rigo es amor ¿Ah? Rigo es amor ¿Qué te decía? Rigo es amor Rigo Tomar y compadre tenía una canción que decía Por favor, sub Eche Perdóname mi amor por ser tan guapo ¿Ah, sí? No, 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 no Pero como que no te queda, nada ¡Ah, sí, disculpe, no sé! Vamos y caballeros, el payoso más guapo de la televisión, Rafael ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira m? Mira Mr. Scucci Mr. Scucci Mr. Mini Jenny Jimiera Oye, está aquí unaangedante Además del reloj de oro Mi voz, es que ¿Cómo se llama? Es un... En mi testamento existía varias ¿En tu testamento? En el testamento de la persona Lo que usted quiere decir es que es tu herencia Mi herencia ¡Chapato, no hemos dado la bienvenida! ¡No me digas! ¡Ságanos ustedes! ¡No me digas, te dije, por favor! Porque hoy no quiero bienvenida ¿Por qué no quieres bienvenida? ¡No quiero bienvenida, caramba! ¡Estoy molesto! ¡Porque regresó Ischapa! ¿Qué tiene Ischapa? Estaba con los de noticias Pasaba al lado de ti Agarraba su camarita y te hacía así ¡Así te hacía! ¡Así te hacía! ¡Como lo trataba igual! ¡Así! Y ahorita está molesto porque le tocó Justamente el día de hoy Que estamos grabando este programa Es su regreso a producción ¡Castígalo! 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 ¡No tábuele! ¡Noedíjala! ¡Ech, hey! ¡Mira! ¡Pero y ahí va! ¡Chachacharmming! ¡Cobade! ¡M haben todos bienvenidos una vez más a ese programa que se llama Las Chahaha! ¡Shoof! Y les por eso estamos grabados Y les damos la bienvenida a toda la banda que nos hacía el favor de vernos a través de su televisión Por supuesto, a través Tu canales de Telemar en el sistema de tele cable Damas y compañeros Si ustedes nos están viendo en ese momento díganos de dónde nos están hablando porque mucha gente de Mérida o de Yucatán nos ha estado mandando mensajes, muchachos gente también, por supuesto, de Veracruz gente de de Puerto Rico la gente de República Dominicana bueno, la verdad es que muchísima gente está pero súper pendiente de lo que están siendo los payapos así que muchísimas gracias, los saludamos con muchísimo gusto y por supuesto, saludamos al público que está en vivo ¡Vivo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡A saludarlos, compadre! ¿Por qué vas a saludarlos? Muy buenas tardes Ellos vas torciendo que nada más vinieron cinco personas ¡Compadre! Cinco, seis personas, caramba No importa, compadre ¡Claro! La verdad es que sí Doña Margarita, ¿dónde estaba, caramba? ¿Por qué no había venido? ¿Dónde estaba? En mi casa Ah, ella está muy bien, mi amor Está bien, está bien Además, desde ahí te veo Te whatsappeo, te mesingeo ¡No, no, 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 no! Me estaba dando miedo, ¿eh? De whatsappeo De... No, 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 no ¡De conoceo! ¡De mano se... ¡No, no, no! No, no, no Eso no, eso no, ¿verdad, mi amor? Yo respeto tu bandera Pero no, no, respeto ¡Pero de que se pegó! ¡Apárate! ¡No se ha llevado! Pero es decir, es decir Está bienvenida Oye, qué guapa está esta niña Ya está toda grandota Mi amor, tu nombre preciosa Y se vuelve con salmán ¿Qué te parece? Un aplauso para la nena Bienvenida, mi amiga Reyes Qué bueno que te trajo, abuelita ¿Ok? Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, muy amable Allá arriba tenemos a mi comadrita Que ya tiene varios sábados acompañándonos Lo cual se lo agradecemos bastante mucho, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo amanecieron? Bien ¿Desde qué hora te levantaste para venir al programa? ¿De las seis? ¿En serio? ¿Yo ven? Pues de las diez, mi amor ¿El siglo XXI? ¿Qué onda? ¿Si es unas cinco de la tarde? Es lejos Ah, pues sí Está lejos Está lejos Oye, ¿y qué onda? ¿Veniste en burro? ¿O en qué venís, mi amor? ¿En camión? ¿En camión? Sí ¿En serio? ¿Hay camión allá? Sí, lo que pasa es que cargan Porque como hoy estaba Y lo mismo quitan Como dos camiones ¿Quién lo quitan? A los de la empresa Lo voy a resolverlo ¿En serio? ¡Oh, oh, oh! ¿Lo voy a resolver el comando? ¿En serio? Yo les voy a escribir una carta ¿A quién? A los de allá ¿Y tú quién eres, Fernanda? Nadie, pero les voy a escribir una carta ¿Me quieran hacer carta? Pues bien Si no, pues ya no la hicimos, ¿verdad? Pero bueno, es cierto Gracias a toda la gente que viene Que nos hagan el favor de asistir Es muy temprano, obviamente Pero se los agradecemos No había el triple por venir desde tempranito ¡Muchachos! Con las palmas arriba, como dice Palma, 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 palma Palma, 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 palma ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Venga, chula! ¡Ey! ¡Eso es chula! ¡Ey! 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 ¡E – ¡Ey! ¡Ey! ¡Puro, puuro, puro, puro, puro! ¡Dicenciado! ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ma... ¡Ma! ¡Gracias!